¿Qué haces a veces que mejor tienes de así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti? ¡Ya ves! ¡Es que mejor tiene que ser querido, ya lo sé, que calor, Dios mío esquiló, que solo orgullo quieres, ¿ya ves de qué te valen y sumir? Ahora que no estoy junto a ti ¿Cómo son las pastillas para el estómago? ¿Qué le dirás de mí? Esto, Johnny Recuerda que jamás siempre estuvo así Esto así es el triunfo de la vida Yo era la sombra de tu nublado La idea es esa No sé si tú también recordarás Que siempre que intentas hacer la paz Yo era un río en tu mar Yo creo que me la sabía Lo que amaremos Tú nunca me has querido lo que ya no es Que nunca ha sido tuyo Señores, lo que vale la intención Pues solo